Música Hubiese sido muy normal que ella estuviera aquí presente Que hubiera podido escuchar los comentarios de la gente Se preguntaban si es normal una actuación tan pertinente Tan joven, bella y natural, solo extrañaba a los presentes Se preguntaban si es normal que una belleza tan enorme No aprovechara ese gran don para ganarse a cada hombre Quiere dedicar su pasión a la felicidad del mundo Estaba siempre tan jovial, nadie podía cambiar su rumbo Era alguien de bien Alguien de bien Una amiga de la mano Era alguien de bien Alguien de bien Un arco iris bello Era alguien de bien Alguien de bien Cada persona al pasarla promulgaba su respeto Su aspecto era espectacular, una gacela del desierto Sus ojos radiaban la luz de las estrellas de los cielos Sus labios siempre caldeaban el frío inmenso de mi invierno Daba un saludo a cada paso desde el tendero al panadero Y regalaba sonrisas que llegaban hasta el cielo Cuando recuerdo su voz hoy todavía me estremezco No me he llegado a acostumbrar siempre la echaré de menos Era alguien de bien Alguien de bien Una estrella del cielo Era alguien de bien Alguien de bien Un arco iris bello Era alguien de bien Alguien de bien Hoy su recuerdo me rodea Me ayuda a seguir en el mundo Si se marchó Será que Dios necesitaba de su rumbo Se la llevó Y nos dejó Esa hermosura de recuerdos En cada flor En cada amor En cada lágrima del cielo Era alguien de bien Era alguien de bien Alguien de bien Una hija del alma Era alguien de bien Alguien de bien Un arco iris bello Un arco iris bello Era alguien de bien Un arco iris bello Señor Y Amén José